Música 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 Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento de mar, que me dio luz a mi vida, a mi vida, después, hay que mirar a buscar, sin tu amor, no te miraré. Música Siempre fuiste la razón de tu espíritu, amarte para mi, por mi amor, que tus besos se encontraba, el amor que me brindabas, el amor y la pasión, es la historia de un amor, no te miraré. Música 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 Música